En 2023 tus manos dieron vida. 1300 individuos fuimos sembrados para contribuir a la restauración del ecosistema del bosque pluvial premontano, que predomina en la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Zafra en el municipio de San Rafael en Antioquia, para avanzar en la conservación de los corredores biológicos del jaguar. Somos pequeños seres vivos, que para crecer, ser hogar, alimento y ayudar al sostenimiento de especies de animales y vegetales en este ecosistema, no sólo fue importante tu aporte de ponernos en la tierra, también dependemos del cuidado, monitoreo y mantenimiento que nos brinden por un tiempo. Aunque no todos sobrevivimos, porque es algo normal y natural en los ecosistemas y procesos de restauración, la Corporación Montañas nos ha venido acompañando con mucho amor para seguir formando el bosque pluvial premontano. Para evitar la competencia que las diferentes plantas hacemos por los nutrientes y recursos, y mejorar nuestra accesibilidad y crecimiento, en la última actividad de mantenimiento realizada en agosto de 2024, nuestros cuidadores limpiaron el área en donde nos encontramos, cortando a nivel del suelo las plantas que crecen naturalmente, y eliminaron la capa vegetal del suelo alrededor de nosotros, en un radio de 50 centímetros. Además, aplicaron fertilizante orgánico y adicionaron un kilogramo de tierra preparada con materia orgánica alrededor de nuestra base. Esto ayudó a suplir nuestras posibles deficiencias nutricionales y fortaleció nuestros tejidos para ser más resistentes a factores externos. En las actividades de monitoreo, la Corporación Montañas hace una evaluación de nuestro estado para identificar cualquier signo de estrés, enfermedad o daño mecánico que nos puede generar problemas de crecimiento. De esta forma, es posible tomar medidas preventivas y correctivas oportunamente. Los resultados del monitoreo de este año arrojaron que 1,222 individuos sobrevivimos, 1,200 nos encontramos en buen estado fitosanitario, es decir, vitales y vigorosos. 20 estaban en estado regular, 2 en mal estado y 78 fueron reportados muertos. Por tu amor y el de quienes cuidan de nosotros, podremos seguir restaurando el ecosistema. Hoy te decimos gracias por contribuir proactivamente a los retos sociales y ambientales que afrontamos en nuestro planeta.